A lo largo de mis casi 12 años como escritor cubamex, he denunciado el descarado robo de las elecciones en México en dos ocasiones. He denunciado en docenas de ocasiones los cobardes asesinatos de periodistas y activistas en México, así como los feminicidios a lo largo y ancho de la República Mexicana. He dado cuenta de muchos, muchísimos hechos dolorosos para mi país y la humanidad entera. Sin embargo, no me había topado en estos 12 años con una nota que me enfureciera tanto, que me revolviera tanto el estómago de rabia y me indignara tanto como el ver a los diputados del Estado de Chihuahua tragar como animales muertos de hambre y sin modales, frente a los indígenas rarámuris, a quienes no se les ofreció ni siquiera un simple vaso de agua. Eso, señores, eso no se hace. Es sin duda el acto más vil y bajo del cual he tenido que dar cuenta. Me faltan las palabras ofensivas para decirle a este puñado de diputados, saqueadores y parásitos del pueblo lo que se merecen. Pero sin duda sí puedo dejarles mi sentir y mis más sinceros deseos, esperando que lo que sea que se hayan tragado se les pudra lentamente en el estómago y les cause un cáncer de lenta muerte con los dolores más fuertes que jamás haya sentido el ser humano. Aquí la nota. Gracias. 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 Gracias.